hola yo soy paz y en este vídeo te voy a compartir cómo pase de este cabello a esto y bueno hoy es domingo día de darnos amorcito y esta melena sí que lo necesita ya tengo el cabello súper hiper mega sucio me lo estoy tocando le estoy quitando como todo el patrón de los rizos entonces hoy les voy a mostrar paso a paso todo lo que conlleva mantener esta melena primer paso me voy a hacer un masajito capilar es como una preparación para el shampoo para que éste no reseque tanto el cabello entonces me voy a poner un poquito de este aceite de macadamia de afronía la manera más fácil que encontré para aplicarlos con el mismo goterito hago como el partido y voy como apretando el gotero y sacando el producto a medida que muevo la manito entonces lo hago así por todo el cabello y después me hago masajes para estimular el cuero cabelludo la circulación para relajarnos un ratico y después de esto me puedo ir a lavar la melena el shampoo que estoy utilizando es éste de madre tierra me gustó mucho porque es súper no sé esperen aquí alcanzarán a ver súper súper líquido entonces siento que está perfectamente diseñado para los crespos porque penetra de una vez a donde tiene que estar no es no tiene sulfatos entonces no es de esas espumas que resecan un montón el cabello y luego voy a utilizar un tratamiento como para ayudarme a desenredar el cabello de la marca milagros es el tratamiento de frutas yo lo mantengo en la nevera y he utilizado esta cantidad entonces después de el shampoo me voy a poner un poquito de este tratamiento más que todo en las puntas y en esta parte de atrás que es donde más roce tengo en la almohada que normalmente es una de las partes más crepas no entiendo por qué y esto acá súper liso y para así se ve mi cabello húmedo yo no me lo sé que simplemente como que en la ducha lo que hago es escurrirlo de esta manera hasta que le sale todo el agua miren que no está escurriendo en este momento está livianito y no tengo todavía nada de producto entonces vamos a empezar porque si dejamos que el cabello se seque antes de ponerle los productos que necesita para mantener la forma game over voy a utilizar este hidratante para rizos modo de uso aplico una cantidad moderada sobre el cabello húmedo dejar secar sin enjuagar este es el primer paso ya la calle tenía que partirme el cabello primero voy entonces voy a hacerme una sección horizontal porque el cabello tiene mucha memoria y no quiero partirlo verticalmente y que me quede vertical entonces lo peino para distribuir el producto asegurarme que todo esté bien saturadito bueno y ahora se viene el calvario que es aplicar el gel en partes pues como en divisiones chiquitas y peinarlo para que quede bien crispito bien lindo entonces voy a volver a partir pero esta vez una sección más chiquita más o menos así está mi sección y voy a aplicar este gel de curly lovers es un gel natural para cabellos gruesos entonces la cantidad sin cantidad es similar a él la cremita algo así esto huele rico 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 y que quede bien húmedo miren versus este se siente tan deli con el pelo así todo suavecito y sin frizz si lo estoy haciendo muy mal lo siento mucho respecto al pelo no soy una experta pero miren esto es lo que hago acá si los estoy aplastando un poquito será que lo debería hacer no en este sentido como hacia arriba lo que pasa es que la última vez que ustedes me vieron con el cabello así divino en historias super crespo yo no me peiné a mí me peinan voy a sacar otra sección yo no sé ya cómo hace o manejar este gel es súper súper líquido y se me va como resbalando en las manos lo estoy aplicando igual que la cremita y luego el cepillo desde abajo desde abajo hacia arriba para generar volumen y luego los tengo acá antes de que se caigan y le hago como presión pues crunch o como sea que se le diga eso algo así miren que la raíz queda como levantadita voy a continuar así todo el pelito y ahora que tengo dedos de viejita y ya tengo todo el producto aplicado me voy a secar un poquito con esta toallita en sentido no sé ascendente pues este mismo movimiento que estaba haciendo cuando le apliqué el producto lo voy a hacer con esta toalla que no es de esas que absorben un montón pero tampoco es microfibra es como toda sintética entonces apenas para este paso con esto lo que hago es retirar el exceso o bueno me enseñaron a retirar el exceso de agua y producto para que no le pese al cabello y se puedan formar los crespos más fácil listo después de esto paciencia y esperar a que se seque una vez los crespos están secos los puedo empezar a separar porque miren hay algunos que están así súper súper grandes como estos entonces al separarlos empiezo a darle más volumen al cabello trato de hacerlo como por estas divisiones naturales que el pelo tiene para no destruir toda la definición y me puse un poquito de aceite en las manos para no crear frizz el mismo de afronía porque es el que tenía aquí en la mesa bueno y por magia de la edición estos crespos van a estar separados en 3 2 1 y miren así queda el cabello ya separado y ahora la parte más importante en la que más me emociona el volumen entonces voy a voltear mi cabeza pues para mostrarles pero normalmente lo haría como parada y algo así entonces volteo para que la gravedad me ayude a parar un poquito el cabello y que tenga más volumen y por debajo meto los dedos a el cuero cabelludo sacudo o sea solamente estoy sacudiendo desde la raíz no estoy separando más el cabello solamente lo sacudo terminadas no me ha muerto ya me faltas y bueno ya esto es todo por mi definición ya no me hago nada más para dormir me pongo una pañoleta de satín y también duermo con almohadas de satín pues fundas de almohadas satín para que no se me reseque el cabello ni tampoco la piel y ya para cuidar el cabello no soy una experta pero podemos conversar en los comentarios de cuáles son sus productos favoritos qué definiciones han encontrado que funcionan más para ustedes y así podemos crecer la comunidad entre todas y aprender de todas espero este vídeo les haya gustado muchísimo si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido hasta pronto nos vemos pronto más hernando vemos pronto eso